En esta ocasión vamos a ver cómo componer la configuración móvil de Steam Labs, así que pues vamos por ello. Antes de empezar me gustaría invitarse a que quieras click en mi enlace de abajo para obtener 20 dólares de descuento en tu siguiente suscripción de Steam Labs, una oferta que no puedes perderte, así que pues vamos por ello. Ahora sí, bien, nosotros estamos aquí ya en lo que es Steam Labs, tengo aquí la aplicación y bueno, aquí vamos a tener diferentes formatos, por ejemplo, vamos a poder transmitir de manera horizontal o podemos agregar un nuevo recurso, aquí una nueva escena, podemos poner la cámara frontal, ok, y tenemos el chatbox como lo queremos, entonces ustedes van a poner aquí, por ejemplo, yo quiero solamente este chatbox, entonces vamos a poner escena, vamos a ponerle, no sé, mía, vale, una vez que tengamos esto le damos palomita y la podemos agregar, entonces también podemos, ahora sí que conectar nuestras cuentas, de Steam Labs ID, vemos el Twitch, etcétera, entonces si ustedes quieren iniciar sesión van a poderlo realizar y bueno, simplemente aquí les va a mandar de cómo pueden iniciar sesión para formar parte de lo que es ahora Steam Labs, van a poner un email, van a poner el correo electrónico que pues ya tienen o en caso de que ya estén registrados, simplemente le dan a login, entonces aún espera que ponen aquí en login y van a poner esta parte y aquí van a poner la contraseña, vale, y bueno, ya que estemos aquí en login, simplemente vamos a poder modificar lo que nosotros queramos, el chatbox, los analytics, etcétera, entonces aquí podemos agregar widgets, si es lo que deseamos, aquí los vamos a tener de cómo lucen, etcétera, entonces todo lo que quieras agregar, pues aquí lo vas a poder realizar sin ningún problema, obviamente ya que hayas hecho el login en tu cuenta, entonces bueno, aquí vamos a poder modificarlo, también podemos agregar encuestas, media share, etcétera, entonces de esta forma, bueno, tienes que hacerle pues clic a cada una de las opciones para ver cuál te conviene agregar en tu stream de Steam Labs y que puedas ofrecer la mejor calidad a tus seguidores, entonces bueno, de esta forma lo vamos a hacer sin ningún inconveniente, espero les haya ayudado este video, si no están en su vida pueden dejarlo aquí en los comentarios, si quieren más videos como este, sigan en nuestra cuenta de YouTube.